Ahí está, ustedes, bueno, miren, me vine a hacer una nota, porque aparte ya viene el día de difuntos, y bueno, uno tiene que estar preparado para todo en la vida. Y me vine para Josué 1-9, ataúd de Josué 1-9, ellos pues siempre colaboran con el canal, con donaciones de ataúd para personas de escasos recursos. Pues aquí estoy grabando la nota, ustedes, y voy a hacer el cierre de la nota, y voy a salir allá dentro del ataúd. No voy a meter en el ataúd, me decían, ay, no te da miedo, la verdad sí me da un poquito de temor, un poquito de nervio. ¿Qué tipo de ataúd es este? Este es un modelo imperio, este es un ataúd fabricado para decir con la mayor de las tinesas, adiós, vamos a ser amados. Ay, pero a mí enterrame un baratío, enterrame, meterme mejor en un baratío, porque este es muy caro, muy finolis. Bueno, hay de todo tipo, aquí en ataúd de Josué 1-9 hay opciones para todo lugar. Enseña, ¿cuánto cuesta un ataúd de este? Este está costando 19 mil empiras. Te señalo por dentro, y si lo ensucio, porque es que yo ando con los zapatos, vengo de grabar. Mira qué bonito. Mira el satín, el detalle del satín, el forro satín blanco de primera calidad. Cada una de estas piezas artesanales hecha a mano, o sea, el pintor, el carpintero y la forradora lo hacen exclusivamente. Cada pieza es única. Cada pieza. Como nosotros lo hicimos en maquila, aquí tratamos de que sea la calidad sobre todo. Ay, qué bonito. Eso enterrarse se escucha feo. Sí, o sea, se escucha feo, pero todos nos vamos a morir ustedes. Enterrarse o que nos entierren, sería. O que nos entierren, pues no nos vamos a autoenterrar, pero... Pero es más feo que no nos lo entierren a uno. Sí, eso sí es cierto. Mira, voy a mostrar otro que es económico. Esta es la versión económica, ¿verdad? Este es un San José, una versión básica. Ok, ¿este cuánto cuesta? Este está costando 7.500 lempiras aquí. Ok. Es un matahuda hasta para una persona hermosa, una persona delgada, pintado en laca, automotriz, doble capa de brillo. Algo muy importante, no porque sea una pieza más económica, baja la calidad. Siempre el satín blanco de primera calidad y el tipo de pintura es exactamente igual. Y creo que lo importante aquí es darle una sepultura digna. Digna. Al ser querido, ¿me entiendes? Como un trato correcto también, porque hay ciertas situaciones en las que se cobra más de lo correcto. Y eso es amoral. Porque creo que morirse debe ser algo digno, algo en el cual ayudemos. Pero lucrarse incorrectamente de esa situación no. Entonces hay que dar el precio justo, brindar un buen servicio y a poder asistir al cliente. Eso es muy importante. Una persona que ha perdido un ser familiar, un ser querido, un familiar necesita que se le asesore. Y eso por lo menos en Ataudejo son una vez que lo hacemos. Desde las flores, lo que es los cepillos, jardines de paz, lo que es la asesoría. También tratamos de darle desde la opción más económica, no importa, aquí lo vamos a atender bien. La más económica, la intermedia, la fina y lo premier. Usted aquí lo va a encontrar a buen precio. Sí, usted y yo creo que hay que estar preparados para ello, ahí está medio por comerme las uñas. Ay, no, de verdad, a veces uno no se pone a pensar, medio por comerme las uñas. Bueno, ¿cómo me subo entonces? Son pocas las personas que han hecho esto, Mili, la verdad. Ay, de verdad. Mira, yo voy a probar porque... Aquí lo voy a tener, estábamos. Enseñame. Le voy a dar vuelta aquí para que puedas enfocar. Bairon, o sea, ayudarnos ahí al revés. Ahí está, ya le di vuelta para que pueda enfocar. Dale ahí, agárrala de la mano. Hagamos el cierre entonces, Yonky. Váyamos. Me subo ahí nomás, ¿no lo voy a poner en el suelo? No, me metete. No, ah, ok. Es como Blancanieves, Blancanieves. ¿Sabes cómo te diría, Benoanua? Te estás anunciando, pero vamos a rechazar, rechazar. Rechazamos todo espíritu de muerte. Sí, aquí lo voy a hacer, ¿vale? ¿Será que me quito los zapatos para no ensuciarme? No, como usted quiera. Sí, me voy a quitar los zapatos porque aquí puede ir algún difunto vos y yo no voy a... No le sopan la palabra. Es respeto, es respeto. Sí, por respeto. No, o sea, no voy a poner la palabra. Agárrala ahí, Bairon. No, no, no voy a poner la palabra. Ay, Dios mío. Blancanieves estuvo en un ataúd de cristal. De verdad. Y resucitó. Así es, ¿cómo? Pero, ¿qué voy a decir en el cierre, Yonky? Bueno, grabar eso. Voy a decir, debemos en la vida estar preparados para todo. Voy a decir en el cierre. Por eso es muy importante, eh... Ay, no sé qué decir, me bloqueé. Voy a decir. Esperate, ¿qué estoy pensando? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Pensaron en el que tapamos aquí. No, pero... Ah, qué barbado. Va a decir, en la vida es muy importante estar preparados para todo. Por eso, haga su presupuesto. Haga su presupuesto. Para cuando nos toque... Pensaba, Bairon. Haga su presupuesto. Para cuando nos toque partir de este mundo. Es que así es, pues. Mira, aunque me cueste decirlo, es en serio. Haga su presupuesto para cuando nos toque partir de este mundo. Es que... Hacelo y... Grabaste que me dé... O sea... Enseña... Ay, no, yo... No, no voy a levantar yo de aquí. Yo no te levantaré ya. Enseña... Ay, Dios. Le cierro y después... Sí, encierro. Tienes los algodoncitos, palo. Espera. ¿Vos me decís ya y salgo? Sí, yo te digo. Tres, dos... No me puedo... No me podía levantar. Es que no me puedo levantar. No, yo lo voy a levantar y yo te lo voy a levantar. Tú vayas, vayas. Yo voy a levantar y yo te lo voy a levantar. Revivimos. Dale. Uno, dos, tres. En la vida, hay que estar preparados para todo. Hasta para ese momento que no nos imaginamos cuándo va a llegar. Así que hay que hacer un presupuesto para cuando nos toque a partir de este mundo. Otra vez. Me revivió. Me revivió. Me revivió. Dale. Uno, dos, tres. En la vida, no estamos preparados para la muerte. Pero es muy importante hacer un presupuesto para cuando nos toque a partir de este mundo. Esta fue nuestra economía familiar. No, no me voy a volver a meter. ¿Ya con qué? Hay que quede. Sí, va. Enseñame. Voy a hacer el... Ay, qué raro me siento. Enseñame. Voy a volver acá. Ay, qué raro me siento aquí metida. Pero es bien bonita, ¿te ves? De verdad. Tienes colorcito. Enseñame, me miro. Yo tenía que errar los ojos. Sí, lo cerré. Sí, lo cerré. Enseñame, ¿yón? Pero no hablo con algodón, ni lo que es con micrófono. Ay, no. No, es que eso es profesional hasta el final. Sí, va el micrófono, no desde H. Espérense que estoy revisando el material. ¿Señale ahí? Muerta. Te la voy a enseñar. No, 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 no. Sí. En la vida hay que estar preparados para todo. Hasta para este momento, y no nos imaginamos cuándo va a llegar. Así que hay que hacer un... Así que hay que hacer un... No, 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 no. Ese es el malo. En la vida no estamos preparados para la muerte. Pero es muy importante hacer un presupuesto para cuando nos toquen partir de este mundo. Esta fue nuestra economía familiar de... Hay que quede. Bueno, me voy a tomar unas fotitos ustedes. Aquí también, yo le voy a tomar una. Ah, es encerrada. Enseñame, vamos a meter aquí. Solo para enseñarle a la gente cómo se ve aquí adentro. Vean ustedes, así se ve, mírenme. ¡No! Me va a dar claustrofobia. Miren, ahí está. Se vamos a derrar un ratito. ¡No! Ay, qué horrible. ¿Te dio miedo? ¡Sí! ¡Ay, qué horrible! Bueno, me voy a tomar las fotos. Me despido de live. Todos por el trabajo. Ay, no reprenda. Te voy a dar el coronavirus. No.